Gunter Grass, todo un ilustre por la lectura en Punta Llana. Fiesta de arte velada literaria, homenaje del pueblo de Punta Llana al impulsor de la Biblioteca Internacional en Lengua Alemana, Gunter Grass. Intervendrá como mantenedor Don Juan Cruz Ruiz, actual director adjunto del diario El País. Con las actuaciones de Banda de Música de Punta Llana y la soprano tinerfeña Cislena Caparrosa, presentará el acto Zenaido Hernández Cabrera. Fiestas patronales San Juan 2017, Punta Llana. Vívelas en DPS Televisión.